Sí, el nivel más alto no hay duda. Ahora, después, a partir de ahí, cuando se habla del más alto no hay duda. Ahora, después, a partir de ahí puede haber delegación. Así como puedo delegar una gerencia administrativa o puedo delegar una gerencia comercial sin perder el control, para mí puedo delegar una gerencia general. No hay ninguna red, es lo mismo.